Lo más difícil de estar en el Lomborg y tratar de bloquear con una mano... Uy, chucha. ¿Ves? Casi me caigo. Música Yo tengo este Lomborg eléctrico que me lo pedí por internet. Lo manejo con esto, en realidad, con este control. Y para mí ha sido buenísimo, buenísimo. Me ahorro. Antes gastaba en carro. O sea, en gasolina y estacionamientos en San Isidro. Gastaba cerca de 1.200 soles al mes. Solamente entre gasolina y estacionamiento. Yo antes vivía en La Molina. Ahora me muevo a Miraflores. Y me muevo con esto. Y buenazo. Es un poco jodido, sí, porque sudas un poco, pero... Poco a poco me estoy acostumbrando. Lo más peligroso son esos cruces que hay ahí. Este... Porque a veces los carros no... No paran. Y... O también la gente que pasa, pues, ¿no? Pero bueno... Ahí yo soy el que tiene que tener cuidado. ¿Ven cómo pasó todos los carros? Esa es la ventaja. Tener skate eléctrico. Normalmente... Acá es donde me demoro un poquito más porque... Esa parte de acá los policías como que no respetan los semáforos y... Hacen que toda la gente circule. ¿Ven? 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 Ya. Doblo acá a la derecha. En total me demoro como fácil unos... 10 minutos con semáforos, ¿sí? Eh... No. 15. 15 con semáforos, 10 minutos y es que todo está libre. Pero hay algunas partes que son como que un poco... Difíciles de pasar, un poco peligrosas. Si manejas con cuidado y estás alerta, no... O sea, en mi caso no he tenido ningún problema. Acá. Yo me veo en ese edificio ahí. Bueno, Vani, vas a aparecer en mi blog de edificios. Bueno, normalmente salgo a almorzar a la... Tipo, a las 12.30, una... Una, para ir, me demoro 10 minutos en la tarde, en llegar a mi casa, pero sí, me voy de vuelta en el onboard eléctrico y llego en 10 minutos, almuerzo con Nae, que para los que no saben es mi esposa, y regreso también en 10 minutos. Lo más difícil de estar en el onboard y tratar de bloquear con una mano, uy, chucha, casi me caigo, tengo que acostumbrarme a manejar con la mano izquierda, tipo con el control. No me gusta de ir al trabajo con el onboard, es que realmente llevo a todos lados subando, debe ser también porque estoy gordo y porque recién estoy aprendiendo a montar el onboard y todo eso, pero de verdad, pueden ver, estoy subando. Miren lo que me cocina mi esposa, ha hecho hasta todavía un pollo a la brasa solita. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Nae, en la noche. Vamos a ir donde mi papá, a recoger tus cosas que te has comprado, y a caminar, ¿no? Mierda, el querido Cabechoni, alias Juan Diego. me recomendó este aparatito. Este drone viene con su mando con pantalla. Claro, ahí ya no tienes que cargar nada de tu celular ni nada porque hay otros que vienen con el mando y tienes que conectar tu celular entonces tienes que tener cargado tu celular y te llaman y se corta. Y después esto viene con tres baterías, uno que ya está en el drone. Entonces el drone viene así. En esta parece un paquetito de cámara, pero viene todo. ¿Ese es el drone? Sí, vienen las baterías. Ahí está el drone. Se cayó en media cerveza. Pero mira, esto viene así. Ah, buenazo. Me costó un ratito para entender que esto venía así, hacia abajo. Hacia abajo. Y esto es para los lados. Y este es para los lados. Esto ya la cargué ahí. ¿Está listo? Para el curso cabechón y volador de drone. Ahora sí. Gracias. 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 ¡Vamos a ver el curso! Gracias por ver el video.